Así fueron encontrados y rescatados con vida a los niños perdidos en la selva del Guaviare. Fuentes militares confirman que aparecieron los cuatro menores que llevaban 40 días desaparecidos en las selvas entre Caquetá y Guaviare. La búsqueda de los niños perdidos en las selvas del Caquetá y Guaviare finalmente dio fruto. Los cuatro menores aparecieron con vida después de 40 días en los que no se sabía nada sobre su paradero. Las huellas, restos de comida, elementos que fueron sacados de la aeronave, fueron claves para la búsqueda de los cuatro niños. A lo largo de estos 40 días, cada una de estas pruebas se convirtió en una dosis de esperanza para todos los socorristas y millones de colombianos que esperaban con ansias la noticia de que los niños habían sobrevivido en la densa selva del Guaviare. Los niños fueron trasladados de forma inmediata a una base aérea de San José del Guaviare, donde serán recibidos por el personal de emergencia para evaluar su estado de salud. Esta noticia rápidamente se regó por toda la red con los siguientes titulares de los principales medios. Milagro en la selva. Así encontraron con vida a los niños perdidos en el Guaviare. Milagro. Así se escuchó este viernes en las comunicaciones internas de los militares que buscaban a los cuatro menores de edad desaparecidos desde el primero de mayo entre Guaviare y Caquetá. Veamos a continuación la abuela de los niños hablando con los distintos medios. Gracias a mi Dios y gracias a los internacionales. ¿Qué va a hacer primero? ¿Cuándo los vea? ¿Cuándo los se ve? Muy contento. Voy a abrazarlos todos ellos los cuatro. Voy a dar gracias a todo eso. O sea que ya recuperé el hueso de mi hija. Ya con ese dolor que yo estuve, pues ya yo voy a animar, lo voy a llevar para adelante. Y lo voy, necesito aquí, ojalá, lo quiero abrazar en este momento. Quiero abrazar a mi niña. A continuación observemos el operativo de rescate y cómo fueron sacados de la zona por parte de las fuerzas militares y el grupo de rescate. De acuerdo con información compartida por las fuerzas militares un helicóptero llegó hacia el punto donde fueron encontrados los menores Leslie Mukutui, de 13 años, y Soleini Mukutui, de 9, quienes habrían estado al cuidado de Tien Noriel, de 4 años, y de Christine Neriman, la bebé que cumplió su primer año de vida en medio de la selva. Los niños fueron atendidos inicialmente por médicos de combate del Comando de Operaciones Especiales que había sido desplegado en la zona, pero ya fueron trasladados a la base militar de San José del Guaviare. Posteriormente serán trasladados al Hospital Militar de Bogotá para continuar con su recuperación. Recordemos que los menores fueron reportados como desaparecidos desde el pasado 1 de mayo, cuando la avioneta en la que se transportaban cayó en medio de la selva del Guaviare y Caquetá. Durante cinco semanas, más de 150 uniformados del ejército y varios hombres de la comunidad indígena, entre ellos, el padre de los niños, adelantaron el bloque de búsqueda que día y noche intentaban rastrear a los niños en el espeso bosque. Abuelos de niños que celebran y comparten sus primeras declaraciones a los medios de comunicación, no hay como suspirar de alegría en medio de lágrimas y felicidad pura. Los abuelos de los niños perdidos en la selva del Guaviare reaccionaron ante el milagroso hallazgo de los pequeños. Destacaron que la menor de 13 años apoyó a sus tres hermanitos. La república, con el apoyo que lo hizo y con los pueblos indígenas de diferentes etnias que nos colaboraron en busca de nuestros hijos, no tengo cómo agradecerles porque la palabra agradecer no me cabe, pero que me perdones que yo diga así. Estoy muy contento. Yo como abuelo de los cuatro nietos que mi hija ya desfalleció, también agradezco a la empresa que me entregó, a mi cuerpo de mi hija que me fui a guardar en mi territorio y luego estoy aquí en la ciudad de Villavicencio. Yo como abuelo de los cuatro niños que lo encontraron, necesito que me vengan a entregar a usted para verlo aquí en Villavicencio. Don Narciso, ¿usted quiere que los entreguen aquí en Villavicencio o que se los traigan en primer lugar? En primer lugar, como abuelo, quiero ver a mi nieto aquí en Villavicencio y luego que los trasladen para la ciudad de Bogotá. Don Narciso, ¿qué les han dicho? ¿A qué hora se enteran ustedes de que aparecieron sus nietos? Como a las siete de la noche nos dijeron, llamó el compañero Enrique Guerrero al inspector de policía que vive en nuestro departamento en Araracuara, Caquetá, y luego nos confirmó la señora Marta que despacha los aeronaves que aterricen en Araracuara. Y luego, Enrique Guerrero llamó a mi esposa, a Fátima, diciéndole que ya lo habían encontrado, los cuatro niños, sano y salvo. Sí, don Narciso, la felicidad, los embargos, ustedes estaban arriba en la habitación, no querían bajar porque estaban llorando con su señora esposa, doña Fátima, que está allí con los otros medios. La emoción es muy grande, es que son 40 días que estaban desapareciendo. Gracias. 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 Gracias a todas aquellas personas, todos mis familiares, todo lo que me apoyaron también, y ese lo de bienestar, la mona, todas aquellas personas que me están apoyando, que me venían a visitar, me venían, mejor dicho, a hablarle a la ONU, yo les digo que, mejor dicho, que me entregue el custodio de mis cuatro niños. Entonces, yo agradezco mucho a aquellas personas internacionales, toda esta gente que me apoya, la ICB también, le apoyo también, le pido, gracias a mi Dios, ojalá que nos siga apoyando, ojalá que no nos deje a nosotros. Señora Fátima, usted le hablaba en ese idioma, en esa lengua de su pueblo indígena, ¿cuál es esa lengua y qué mensaje le daba a usted a los niños para que no avanzaran en la selva, para que se quedaran estáticos? Ah, pues yo le decía a mi nieta, como ella habla en el idioma, esté parada, quieta ahí, hija Lely, no se avance, esté ahí, como ellas no escucharon, será, pues le dio mucho, avanzó, será, pero ellos estaban dando la misma vuelta, me parece que sí, porque ellos se sentían ya agotados, gracias a mi Dios, ella es una, una niña muy guerrera, de verdaderamente, como la madre fue así, nosotros somos, entonces yo agradezco mucho a mi nieta Lely, que apoyó a esos tres hermanitos que están. Por otro lado, el gran interrogante de todos es, ¿dónde está Wilson, el perro que desapareció buscando a los niños? El canino que hace parte de las fuerzas especiales, inicialmente halló un refugio donde habrían estado los menores, pero luego desapareció misteriosamente, ¿estaba con ellos? Por ahora, lo último que se llegó a conocer por parte de las fuentes oficiales es que Wilson no estaba con ellos al momento del rescate, no aparece aún, ¿se espera un operativo para encontrarlo en las próximas horas? Estaremos atentos para informarles los que pueda suceder con el perrito rescatista Wilson. A todos los espectadores quienes estuvieron atentos video a video del desenlace de esta conmovedora y milagros historia, nuestro equipo de Todito News les agradece.